Buenas familia, vamos con Leo para la lectura de hoy, viernes 31 de marzo de 2023. Comenzamos por la salud. Un día esplendorosamente saludable, bien, de fuerzas, pletórico, de energía. Estupendísimo. Incluso te va a sorprender lo bien que te vas a encontrar hoy. Para lo laboral, económico, el dinero. Asociaciones, uniones, ahí. Día súper propicio en el tema sociedades. Todo lo que implique asociarse con alguien, coaligarse. Hoy va a ser un día especialmente señalado. Incluso con compañeros de trabajo, establecer ahí tus asociaciones. Como digo, un día muy apropiado para eso. Por último, para el amor. Cambios, ahí se están gestando. La situación no se va a estancar precisamente, sino que va a evolucionar, a cambiar y a transformarse bastante. Volveremos viendo en las próximas lecturas. ¿De acuerdo? Y, de acuerdo con compañeros de trabajo. Y, de acuerdo con compañeros de trabajo.